¡Vamos los calmas! ¡Vamos para la calle que hoy es Navidad y vamos a cantarle en el portal de Belén! ¡Un niño está llorando porque tiene mucho frío y puede estar nevando! ¡Un pastorcillo muy bueno se arrodilla frente al niño! ¡Un pastorcillo muy bueno se arrodilla frente al niño! ¡Y el niño ya está dormido! ¡Ay, lere, lere, con su bomba y palma, lere, lere! ¡Yo quiero llevarle, lere, lere! ¡Un regalo al niño, lere, lere! ¡Voy a cantarle, lere, lere, con su bomba y palma, lere, lere! ¡Yo quiero llevarle, lere, lere! ¡Un regalo al niño, lere, lere! ¡Y voy a cantarle! ¡Y voy a cantarle, lere, lere, lere! que en el portar de Belén un niño está llorando porque tiene mucho frío y bueno está nevando un patocillo muy bueno se arrodilla frente al niño y el niño, y el niño ya está dormido con su bomba y palma, yo quiero llevarle con su bomba y palma, yo quiero llevarle un regalo al niño, y voy a cantarle con su bomba y palma, yo quiero llevarle un regalo al niño, y voy a cantarle con su bomba y palma, yo quiero llevarle un regalo al niño, y voy a cantarle con su bomba y palma, yo quiero llevarle un regalo al niño, y voy a cantarle